En la tabla general los guerreros del sur cerraron décimos dos puntos por encima del equipo que descendió y en el clausura fue penúltimo con 23 puntos en 22 jornadas números que ratificaron el peor campeonato de los últimos 10 que disputó Ahora el Pérez Celedón tendrá que enfocarse en escoger a un nuevo entrenador ante la salida de Amarini Villatoro que aceptó una oferta en Guatemala Considero yo que uno tiene que velar también el tema deportivo, el tema objetivos personales el tema familia que es importante para uno y tomé la decisión el día viernes que se lo hice hacer ver a la directiva de no continuar, de agradecer por las puertas como me las abrieron, el agradecimiento a la afición El paso de Villatoro por los generaleños dejó 38 partidos dirigidos, 11 los ganó, empató 11 y perdió 16 Imagínense, estábamos a 6, 7 puntos de jicaraje, logramos revertir eso en la temporada Yo creo que eso también es un mérito, no mío, sino el grupo de jugadores que lógicamente pesa, estar con ese estrés encima es cierto, uno no duerme pensando en que si el otro va a sumar o no Yo creo que lo importante fue haber rescatado al equipo y lo importante es también dejar esa experiencia en la institución para que no vuelva a suceder, que no se tenga un inicio tan malo Los guerreros del sur entraron en etapa de vacaciones y en las próximas horas se anunciarían salidas de jugadores tras el final del campeonato